Se viene el taladro, 3, 2, 1, cerradito, salvo a las defensoras de DF, justo en la línea. Arremete de nuevo Valdefun, es que prueba el arco, bueno, vale, vale, Gabriela, vale. Gustavo Carmona es siempre acá en DF, como en nuestra casa, lo mismo Agufurno para Banfield. Vaini que se da media vuelta, engancha rápidamente para Laurita Pena, Vaini de nuevo al arco, desviado, bien, bien, ahí es el camino. Mujer histórica de la institución local. 31 años para ella, es de Provincia de Buenos Aires, tiene contrato hasta diciembre del 2023. Le viene a Cuny, atención, porque la tiene Vero, 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 Vero. Gol, 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 gol. Gol de Banfield. La Rosarina, como hacía ya Corriendo por la banda Y estaba donde tenía que estar Desde allí, desde Rosario Llegó el primer tanto Verónica Acuña le puso la firma Ahí está el pifio de Macielo No puede despejar Después Caro Torres le deja la pelota A Vero Peralta que llegaba de frente Ahí, mirá Y el robo De la número 21 La salida de Selene Que no podía hacer nada allá a la arquera Ahí está cuando le faltó comunicación A la defensa de defensores de Belgrano Y atrás venía ¿Quién? Ella, la 21 Para decir que esto va a horizontal Acumulando La sobremarca por la izquierda en este caso Y después la limpian con un pase extra A la derecha ¡Uy! ¡Upa! Mirá a Valdefune Dijo, yo me hago la distraída y pruebo Capaz Y estuvo mucho más cerca de lo que pensábamos Casi que le grito el gol, ¿eh? Yo, porque estaba hablando Sí, sí, sí Sorprendido propio Sea ajenos Gabriela Estaba adelantada Selene Tuvo buena intención La jugadora de Banfield Le faltó poquito Mirá Yo no sé si no la pasamos de nuevo Mirá como le pega Cachetada Cachetada como se dice Son las dirigidas por Santiago Domingo Por la banda derecha 3, 2, 1 Elevado la cabeza Allí para peinarlo De Macielo Que se agarra Y dice ¡Ay! ¡Qué cerquita estuve! Sí, Gise Estuviste muy cerquita Pegó en el travesaño Tan cerca Peinó el travesaño Ese cabezazo de la capitana de Macielo Esta pelota que se va abriendo Al segundo palo Ahí vemos como Le gana a Narváez Macielo Y se va Insiste, defen la salida Amarillo Otra vez para Peralta Ella es Verónica La tucumana Que es Ana Guirosa Ante El pase para Vaini Annalia Que ensaya Y se entró ¡Laurita! ¡Gol! ¡Gol! El BDF Sacamos el maleficio Gol de defensores De Belgrano Aquí en su casa Igual el marcador Laura Pena Y dice que ahora El marcador Está igualado Van Fiel 1 Defensores también Vero Peralta Por la izquierda Conecta con Vaini Volcada también A ese sector Ya en el tercio final Para Mira Y la ve a Laura Pena Ingresando Por el centro Aprovechando que La defensa de Van Fiel Se había tirado La sobremarca también Ahí donde estaba ella Y la libera la 25 Para poner este 1 a 1 3, 2, 1 Da Silva Y el centro La cabeza de Macielo Que no llega Valde Funes Que intenta rechazar Queda bollando De nuevo La tijera ¡Ay, ay, ay! Era un golazo ¡Ay, ay, ay! Caro Torres Debe decir una cosa Esto merece video igual Porque el coraje De Caro Torres Decíamos La número 12 Siempre se suma Al ataque Mirá Domina La pica hacia arriba Se la acomoda Y la chica Delante de la redonda La deja pasar Peralta Va Amanda Nomás Directamente al arco Reviente el travesaño De Molina Sale rápidamente Valde Funes Prueba de afuera Macielo Lejos por arriba La salida Cargo de Van Fiel Bueno Otra llegada En dirección al arco Otra pelota parada Va bajando Se agarra la cabeza Amanda Para que ingrese La número 7 Ana Altuve 35 años Para ella De Puerto Madryn Sin contrato Ex-UBA Prueba el arco Allí Centurión Gol 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 Del taladro Abrazo grupal Abrazo A los 3 puntos Que se está llevando El taladro En un partido Tremendo Que empezó ganando Que le igualaron Perdió una jugadora Hace minutos Nada más Con una menos Y estaba allí Atenta Cualquier error Centurión Hubo error En las Dragonas Y de esta forma El equipo de Indiana Fernández Se pone de nuevo Frente en el marcador Van Fiel 2 De F1 Ibero Acuña La autora del primer tanto Para Van Fiel En este encuentro Es quien pone La asistencia Ahí Estamos con Gabriela Valdefunes Fuiste elegida La jugadora De este partido Primero que nada Felicitarte Y segundo Preguntarte Cuán importante Era hoy Llevarse los 3 puntos Para Van Fiel Buenas Muchísimas gracias El punto que Ganamos hoy Importante Para salir de abajo Bueno Feliz A festejar Por este 3 puntos Y bueno A pensar en el siguiente partido Te pregunté Que significaba Para Van Fiel Ganar hoy Que significa Para vos Ganar hoy Alivio Alivio Salir del fondo Ya que tuvimos Varias derrotas Y bueno Gracias a Dios Se dio los 3 puntos Y bueno A pensar en el siguiente ahora Van a recibir A Belgrano de Córdoba El otro equipo Ascendido a esta categoría En esta temporada ¿Cómo se van a preparar? Uff Esta semana va a estar buena Pensando ya En el siguiente rival Y bueno Vamos a estar analizando Algunas cosas de ello Y vamos a A tratar de dejar Los 3 puntos Agradecerte Felicitarte A festejar Gracias Saludos A mi mamá A mi papá Que me está viendo Y le mando un abrazo